No existe la libertad Atrapados en el cuerpo en búscate la verdad Entre cuatro paredes o entre mi piel Sigo encerrado pero me mantengo fiel Confuso por los códigos Estoy loco, son mensajes críticos Matemáticas de constelaciones Por las noches están en callejones Entre putas y entre yonkis Mira tabatía y pasamos de tranquis Mi city una peli y yo soy el brota Por eso debe ser que no me bajo de mi nota Le doy impulso al crey Tengo trucos, podéis llamarme el rey Sabiduría estelar, caso Roswell Juego con ventaja, al dirita que Basones en mi city y yo en mi sitio Dejaron sus códigos, se mata un edificio Numerología, el poder de la figura Antrología y tu mente perdura Me quieren atar hasta en estructuras de mi rap Pero mi mente navega, llega al infinito Es bonito, me deleito, yo lo veo ahora mismo Y lo dejo todo escrito Eres milenarios en medio de la urbe En una época donde nada se sabe Me mantengo al margen o al menos lo intento El dinero viola el sentimiento Tu gel no me toca, menor que un átomo Para tanto no, fue mi micrófono Shhh El dinero viola el sentimiento Gracias por ver el video En la próxima Laksí dengust El dinero viola el sentimiento